Ya son las 5 con 16, va a montar Figueroa, está acomodado al frente de él, agarra ya las bridas, acomoda el pie derecho, acomoda el izquierdo, nos vamos. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Suaz arranca en el último lugar, el primer paso al frente lo dio Justin Vision por el medio. Viene dominando Sixillion y en la baranda acelera Game Day Drama y es el que pasa al frente en los mil metros. Game Day Drama, domina por cuerpo y medio, Gallows Bay se coloca en el segundo lugar, en el tercero Sixillion en pelea con Justin Vision afuera, en el quinto viene buscando colocación Majestic Corredor seguido por Suaz. Cuando entran en los 750, Game Day Drama, medio cuerpo al frente, Gallows Bay afuera le ataca en el segundo lugar a cuerpo y medio, en el tercero se coloca Majestic Corredor en el cuarto Sixillion en el quinto a medio. Adelanta ahora la parte de afuera el ejemplar Justin Vision, cuando entran en los 500 finales, Gallows Bay pasa a la delantera despegando dos cuerpos. Majestic Corredor al segundo a uno y medio, en el tercero adelanta la parte de afuera Justin Vision, en el cuarto Game Day Drama en pelea con Sixillion. Así giran la última curva, entran a la recta final, Gallows Bay despega cuatro cuerpos en la delantera. Justin Vision pasa al segundo lugar y viene acortando terreno a 175 para el final. Gallows Bay se ve firme al frente, Justin Vision el segundo y el que está al frente, no se lo gana nadie. Gallows Bay gana la séptima, fácil, por unos cuatro cuerpos para el segundo Justin Vision, tercero se rinde Sixillion en el cuarto para MyRunnerRunner. Gracias. 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 Gracias.